Se está celebrando en la ciudad de México, capitán de nuestro querido México, el 211 aniversario de la independencia nacional. Están desfilando en diferentes contingentes militares y sus diferentes armas. La Secretaría de la Marina, con sus diferentes acompañamientos y agrupamientos ante el Ejecutivo del Estado Mexicano. Así como lanzagranadas de gran capacidad de volumen y potencia de fuego. Las misiones generales de la caballería son, combatir y proporcionar seguridad. En coordinación y cooperación con unidades de otras armas o de manera independiente. Pero además, debido a sus medios, puede emplearse con excelentes resultados en la aplicación del plan TN-13. Ejemplo de lo anterior, es la reciente participación del 6º Regimiento de Caballería Motorizado, con sede en Loma Bonita, Oaxaca. Realizando búsquedas, localización y evacuación de la población, ante el desbordamiento del río Tula, en el estado de Hidalgo. Esta arma procede en gran facilidad para entrar en acción, empeñarse y romper el combate con rapidez cuando sea necesario o conveniente. Les he comentado, de que muchas naciones fueron invitadas a participar activamente y desfilar en este actor cívico mexicano de la independencia del país. Y fueron quienes participaron con sus diferentes contingentes al inicio del desfile. La caballería del ejército mantiene un despliegue estratégico en todo el territorio nacional. Cuenta con 13 regimientos en el norte del país, 4 en la zona centro y 8 en la frontera sur. Como parte del proceso de modernización de esta rama, actualmente se encuentran en integración con regimientos de caballería motorizados en las plazas de Caborca, Sonora y Ciudad Acuña, Coahuila. Las unidades de caballería motorizadas...